Hola, señor del Bilbao, ¿cómo está? Espero que esté bien, mire, vayas a sentar en ese sillón. Hostia, mire, lo que pasa, señora Pedrita, es que queremos contratar a Nico Castillo, ¿no? Estamos dispuestos a pagar 10.200.000. ¿Está de acuerdo con esa suma monetaria, señora? Eh, ahí... No, yo creo que se lo puedo dar más caro. Nell, la verdad es que se nos hace muy poquito, Nico Castillo siendo una de las inversiones fuertes de la administración anterior, también pendejo, si compraron a este güey, y pues lo vendemos mínimo 15.200.000. Hostia, pues nos parece bastante caro, es un jugador de banca, no ha metido tantos goles esta temporada, le ofrecemos 13.200.000. Ya veo. A ver, no, pues... Yo creo que sí, mejoró de oferta, cabrón, pero todavía un poquito más. 14.200.000. Mire, señor, está bien, 2.15, ¿no? Pero 14.200.000 dólares, 14.000.000 dólares, 14.000.000 dólares, está bien, es una buena oferta, está barato, es una ganga, lléveselo. Hostia, pues está bien, nos llevamos a Nico, muchas gracias por hacer negocios con usted. A huevo, vamos a coger, hoy voy a traer a mi apá, hola señor del Arsenal, ¿cómo está? Mire, vayámonos a sentar allá y discutir en la compra que quiero realizar. Mire, lo que pasa, señor, es que yo quiero traer a mi apá, ese pinche mesudo til, pinche padre desnotarizado que me dejó a la deriva en una cajita de cartón en México, pinche perro. ¿Cuánto le ofrecería a este pendejo por el mesudo? Ya está Ruko y ni juega, vale 25 millones, yo creo que es por menos que le ofrezca. Ay, mi apá, cómo lo voy a tratar, y voy a tener sexo incestuoso con él, al cabo que ni está confirmado que soy su hijo. Yo creo que unos 23 milloncitos con 500, 2 millones menos. Señor del Arsenal, le ofrezco 23 500 millones por el útil, si estamos de acuerdo con esa suma o quiere más. ¿Eh? Te diga. A mí me parece que es bastante buena, lléveselo a la verga. A huevo. Ahora sí a negociar con mi apá, pinche perro. Que bueno que llegas, señor Otsil y señor representante de Mesud. Miren, pues vamos a discutir primero el puesto que va a tener Mesud en el club, ¿verdad? Va a ser un jugador importante, obviamente. Así que voy a decirles que puesto. Pues ya está medio rocón, pero tiene mejor media que el Benedetti, así que va a ser esencial. Va a jugar todos los partidos, mi Mesudcito Otsil. Es un gran jugador y tiene que jugar siempre, ¿no? Mi apá, digo, mi, el Mesud. Sí, eso nos parece muy bien, la verdad. Es un puesto que buscaba a Mesud. A huevo. Ya en el arsenal no juega. Ah, qué bien. Y bueno, ya que acordamos eso, hay que acordar, digo, acordar el pinche salario que va a recibir mi papá, digo, Mesud. ¿Verdad? Eh, vamos a ver cuánto le pago. Ah, Karen, no, primero mejor los años de contrato, XD. Señor, antes de decirles lo del contrato, eh, pues queremos tres añitos, ¿no? Esperemos que esté de acuerdo con esos años, tenerlo aquí al cabo ya está bien, anciano. Pues tres años robando aquí, ¿o está bien? Eh, sí, está bien, es lo que queríamos, señora Pedrita. No sé por qué se parece tanto a mi cliente. Pues no me padezco tanto aquí, pero en la vida real sí. Bueno, ahora que ya hablamos de la adoración, queremos un sueldo de 85 mil dólares por semana, una prima de fichaje de 820 mil, y una bonificación adicional de 1 millón 900 mil por 15 goles. Está pendejos, un chingo de dinero, pero hiper pendejísimo. A ver, a ver, a ver si así. Una prima, ay, la prima está muy cara, mejor le bajo. Ah, 220, no, 100, no, mejor menos, que no se merece tanto. Bueno, unos 90, y el sueldo pues se lo subo un poquito. Mira, eso es mucho dinero, si quiera le pagamos un poquito más por semana, 87 mil, y pues la prima de fichaje que sean las 90 mil, ¿no? 90 mil justamente, va a conocer a su hija. No, eso no nos parece bien, la verdad. Si acaso, 94 mil por semana y una prima de 820 mil. Si no quiere lo de los goles. Si no quiere los goles, pues si no es una prima más jugosa. Ah, está medio pendejón este güey, es un chingo de dinero. No mames, está idiota ese güey. Le voy a dar, ah, 90, 82. No, mejor no, ni va a querer. Pero pues no manches, soy su hijo, bueno hija. Como que no quiera, señor, le ofrezco 94 mil a la semana y 82 mil de ahorita pa' que se lo lleve. Directo de mi cartera. ¿Qué? Acepte, no sea culo, soy su hija. Bueno, está bien, me convenció con eso de que es su hija. Ya te espero en el entrenamiento, pa. Es hora de contratar al mejor de la historia. Hola señor Setien, mire váyase a sentar ahí ya que ni trabajo tiene en la vida real. Miren señor Setien, lo que queremos es traernos a Messi. Messi ya está, pues no, no está cómodo en el Barça con usted. Ya se quiere ir a la verga. Así que, pues le vamos a ofrecer algo de dinerito por él. Ya está bien ruco, ya se quiere salir, se va a ir gratis y nos lo venden. Así que, 84. Señor Setien, estamos dispuestos a pagar 84 millones de dólares por Messi. Acabamos de tener, pues, el presupuesto y es para lo que nos alcanza, ¿no? Hostia, pues 84 millones nos parece muy poco. Es un jugador muy histórico, usted misma lo ha dicho. Si quiere, le vendemos a Messi por 92 millones. Está pendejo. A ver. Vamos a pagar menos de lo que vale, eso estoy seguro. Bueno, seguro, porque estoy morra. Mira señor Setien, no se haga pendejo. Messi ya no quiere estar en el Barcelona. Usted ya debería estar fuera. El Bartomeu también. Nadie quiere estar en el Barça, que hay popa pendejos ahorita. Bueno, está bien. Si nos lo vendemos, 87 millones. Usted es un hombre muy sensato, Setien. Voy a negociar con Lio. A huevo. A huevo. Qué gusto tenerlos aquí otra vez, usted pinche representante. Usted también representaba a mi papá. Así es. Soy el representante de los mejores jugadores, señora Pedrita. Eh, pues Messi es un jugador histórico y pues tiene que jugar todos los partidos. Sí, bueno, usted pues no diga pendejadas, eso le da obvio. Obviamente va a ser titular y va a tener la 10. Zlatan va a tener que cedérselo a mi pinche lío Messi. Qué bueno que nos dice eso. Pues solo queremos un año de contrato, ¿verdad? Un año de contrato es lo que queremos. Si usted está de acuerdo, ¿verdad? Eh, me parece muy poco. Señores, es muy poquito el tiempo que está ofreciendo Messi para quedarse. Mínimo dos años. Es lo mínimo. Aquí en el América. Nunca contratamos por año. Bueno, está bien, Messi. Por dos años he de la América. Acabo que ya están en primera división. Es como que vaya a retroceder su nivel. Está bien. Está bueno, pues sí. Bueno, a estas alturas mi cliente pues ya no quiere cláusula de rescisión. Pues de todos modos ya no creo que vaya a irse de la América antes de que valga pura verga. Porque ya va a ser muy malo por viejo. Así que pues, usted diga. Sí, está bien, no hay pedo. Si quieren a Messi que vengan a negociar. Aunque espero que luego no venga una mamada como con el Barça de que se quiera ir gratis al culero. Bueno, eso es lo que quieren, ¿verdad? Pero ya ni pedo. Pues queremos al menos 400 mil por semana. Porque pues al Barça le pagaban un chingo. 2 millones 450 mil desde ahorita. Y 5 millones 400 mil por 10 goles. Están pero, pero si bien pendejos, pues ¿a quién se coge? Me lava la ropa o qué verga. No mames, es un chingo de dinero. Está bien que es un pitote, pero no exageren. Mire señor, eso es demasiado dinero, eh. Ya ni lo ha tan ganado tanto. Está bien que este güey sea muy bueno y todo, pero está pendejo. 1 millón 450 mil. 5 millones 400 mil si mete, 20 goles. Bueno, ni madres. Entonces 390 mil a la semana. 2 millones 400 mil ahorita. Y 5 millones 300 mil por 10 goles. ¿Qué le parece? Otra vez, pues ¿a quién se coge? ¿A quién lava la ropa? Mire, pues está bien los 390 mil y los 2 millones 400 mil. Pero sin los goles, a la verga. A la verga con los goles son bien poquitos. Chingo de dinero. No, es muy bajo eso. Entonces ya nos 400 mil. 400 mil y la prima de 2 millones 400 mil ahorita. ¿Sí o no? Hijo de su pinche madre, ¿nada quiere? ¿Eh? Seis veces su sueldo, pues está bien. Lo firmamos. Ya viste, Messi. Buen contrato y eso que ya nada más caminas en medio campo. Jejeje. Bueno, pues habíamos fichado a Lionel Messi. Ya tenemos un mendigo perro equipazo. Olivia Giroux, mi apá, Leo Messi. Y bueno, ya nos deshicimos de Nico Cristalillo, pero pues va a estar Henry Muertino, Giroux y el tanque Viñas. Oh sí, además que puedo poner a Messi junto a la Titan, no sé. Habrá que ver qué pasa en la siguiente temporada. Hasta que le llegue el pinche play al pendejo de Loque. Y pues también se pueda jugar en el FIFA. Simón Pedreto. Pues a ver, ¿en qué termina todo esto? Pues ciertamente sí tiene un equipazo. Igual y subimos algún amistosillo pedorro, ¿no? Un amistosillo pedorro. Bueno, ya vemos ahí la presentación de Leo Messi, ve nomás. Messi ya es de la América. Ah, huevo, es una verga mi Leo. Entre Messi y Zlatan. Pero Zlatan es el verga, ¿eh? Yo prefiero, yo sigo teniendo a Zlatan como la estrella de la América. Entonces, ¿por qué le vas a dar el 10? Bueno, es que Zlatan, pues no sé. Yo digo que no es tanto un 10, ¿no? Aunque a él le gusta. Bueno, igual y no se lo quito, ¿eh? Pero es que Messi es el 10 y es siempre ha sido 10. Y Zlatan, pues sí se relaciona más con un 9, ¿no? Yo creo que le voy a terminar quitándole esa al pinche... Al pinche Zlatan se lo voy a dar al Messi. Y al Zlatan le doy el 9 del Simio Roger. Y al Simio Roger le doy el 11 del Negrito y Bargüen. Yo creo que voy a hacer eso. Y pues al Nico Cristal y Leo tenía el 15. Así que, pues pinche número feo, pues no. Pues ya ni pedo. A ver, ¿qué hago con los números? Luego subimos un partidillo amistoso con mi América ya hiperreforzado. Contra las chivas o no sé contra quién. ¿Pero con Pedrita? Pues no, aunque sea del Cuino Herrera, no hay pedo. ¿Qué haría el Cuino Herrera si tuviera mi plantel? Bueno, pues ya luego vemos entonces. Pues sí, va a estar verga. Bueno, bye Pedrín. Ya se acabó la Liga Mundial del Play 4 y este FIFA 20. Que vaya, que duró mucho tiempo desde septiembre del año pasado. Más de 170 capítulos, Pedrito. Un montón. Sí, la verdad que sí estuvo bien largo. Pues ya ni alcanzamos a poner la primera división. Sí, bueno, pero eso fue porque pues lo del COVID, ¿no? Y dejamos de hacer videos como por cinco meses, ¿no? Entonces, pero si hubiera estado pues normal el año, pues si hubiéramos terminado la primera división y todo. Probablemente ya para el Play 5 haríamos otro modo carrera. Que se yo, América en la Liga Inglesa, América en la Liga Española, alguna liga rara, una liga mexicana normal. ¿Quién sabe qué hubiéramos hecho? Pero pues bueno, falta concluir con la Liga Mundial. Primera división. Va a estar bueno, ¿no? Los partidos de primera con los equipos más poderosos del mundo. Y con los gráficos de la Play 5, ¿no? Y del FIFA 21. Que va a estar on fire en el Play 5, esperemos, ¿no? Pues al menos gráficamente espero que sí se vea la chota de Zlatan con todo y sus venas. Ok. Ajá. Bueno, pues bye Pedrín. Nos vemos en el partido amistoso en América contra no sé quién. O quién sabe qué haremos con el equipo de Pedrita mientras no haya Liga Mundial. Pues sí, a ver qué pasa. Ya ni pedo. Bye Pedrín. Bye Loki, bye. Bye pinche puto Joto, me cagas. Vaya, que ve violento. 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 Gracias por ver el video.